Ahora vamos a Miraflores con nuestro compañero Ronnie Millán que tiene información muy importante delante Ronnie, te escuchamos. Así es Carla, me encuentro en el distrito de Miraflores, exactamente en la cuadra 2 de la avenida General Ernesto Montagne, porque el juez Jorge Chávez Tamaris, del tercer juzgado de investigación preparatoria, ordenó el allanamiento de las viviendas del abogado Humberto Abanto Verástegui y otros árbitros investigados por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos. Precisamente nosotros estamos ubicados en una de las de los inmuebles de Humberto Abanto, esto es en Miraflores, en el departamento 402 es donde se está realizando el allanamiento. Observamos policía de la DBIAC resguardando la entrada de este edificio y vehículos del Ministerio Público. Hay que precisar que son 11 inmuebles los que el juez ha ordenado el allanamiento, dos corresponden a Humberto Abanto. ¿Qué es lo que señala la resolución del juez Jorge Chávez Tamaris? Vamos a detallar a continuación que habla sobre que se realice toda la incautación de bienes que den algún tipo de información sobre el proceso que se le sigue a Humberto Abanto y a los otros árbitros. Recordemos que este caso proviene de acuerdo a la investigación sobre presuntos sobornos que han recibido los árbitros para fallar a favor de la constructora brasileña. Hay que precisar también otro punto muy importante, es que Abanto Berastegui estaba cumpliendo prisión preventiva por orden judicial, pero en segunda instancia se anuló esa medida y se le impuso comparecencia con restricciones. Humberto Abanto es abogado del ex dirigente fujimorista Jaime Yoshiyama, quien es investigado por recibir presuntos aportes de la empresa Odebrecht para financiar la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el año 2011. Entonces la diligencia aquí continúa en relación al allanamiento de uno de los inmuebles de Humberto Abanto. Son 11 inmuebles, como lo comentaba, dos de Humberto Abanto y los otros de otros árbitros también en este proceso de investigación. Vamos a estar nosotros atentos a cuál es el material incautado, cuál es el material registrado aquí, que va a ayudar al Ministerio Público en relación a esta investigación que se le sigue por el presunto delito de asociación ilícita y lavado de activos. Carla, desde el distrito de Miraflores está la información hasta esta hora del día. Vamos a regresar más adelante con mayor precisión. Muchas gracias a Ronnie. Bueno, sin duda esta diligencia continúa y se está previendo recopilar importante información que pueda dilucidar, aclarar este caso que involucra a este abogado Humberto Abanto. Ahora vamos.